¿Qué es la manifestación? De los abusos de la empresa de energía, de servicios públicos, Electricaribe. Creemos que Valledupar ha sido víctima de atropellos, ha sido víctima de abusos que a diario se demuestran, que a diario los mismos operadores de justicia le dan la razón a los usuarios cuando logran interponer una acción judicial. Creemos entonces que es el momento del pronunciamiento fehaciente de una comunidad cansada. Y nosotros como líderes activos de esta sociedad, en compañía de Juan Carlos Prieto, de Gillo Martínez, de un grupo de activistas, de un comité cívico que se levanta a pronunciarse pacíficamente, estamos convocando a la ciudadanía para que de manera pacífica podamos expresarnos y manifestar nuestra inconformidad frente a los atropellos que a diario se sigue acometiendo por parte de la empresa de energía eléctrica. ¡Gracias!